Buenas noches. En este espacio de Antofagasta Televisión y Timeline, me quiero referir a un hecho que nos debe llenar de alegría a todos quienes queremos la ciudad de Antofagasta. Me refiero a la entrega de los bandejones 1 y 2, 6 y 7 de la Avenida Brasil. Más allá de lo arquitectónicamente bien concebido que tiene el proyecto, un proyecto inclusivo, un proyecto que aumenta las áreas verdes de 8.000 a 18.000 metros cuadrados. En una ciudad como Antofagasta, que carecemos de áreas verdes, creo que es importante relevar que este proyecto se hizo gracias a una alianza público-privado. Creo que ese es un hecho muy relevante. Creo que es la forma en la cual se tienen que hacer las cosas. Antofagasta. Aquellos que en un momento bregamos porque se creara esta institución llamada Creo Antofagasta, nuestra idea era precisamente eso, de poder aunar aquella parte pública con la parte privada. Creo que es la única forma de hacerlo. Creo que esto es una enseñanza que nos tiene que dejar este nuevo parque de la Avenida Brasil. Un parque inclusivo. Un parque en el cual se le entrega a los Antofagastinos un lugar de esparcimiento, un lugar de recreación. Más allá de la cantidad de millones de pesos que se invirtió, creo que lo relevante es el hecho de que si trabajamos juntos, lo público y lo privado, se pueden lograr obras realmente de calidad como la del Parque de la Avenida Brasil. Desde esta tribuna quiero felicitar a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Creo que el diseño del parque es realmente importante. Como se dijo en la inauguración, la cual tuve el privilegio de asistir, estamos hablando del pulmón verde más importante que tiene Antofagasta. Estamos hablando de un parque que necesitaba una remodelación y que llevaba muchísimas administraciones municipales informándose que se iba a modificar, que se iba a ampliar, que se iba a remodelar y no se concretaba. Felicitar también a la familia Luxit, quien aportó recursos para la remodelación de este parque. Ahora falta todavía realizar la remodelación de la otra parte del Parque de la Avenida Brasil. Un trabajo que se va a realizar entre una alianza entre la municipalidad de Antofagasta y el gobierno regional. Esta es la forma de hacer ciudad. Esta es la forma en que le tenemos que dar un sentido a nuestra ciudad. Trabajar de la mano, mancomunados entre la empresa privada y el Estado. Entre la empresa privada y el municipio. Acá no tenemos que competir. Acá tenemos que lograr sinergia para entregarle calidad de vida a la gente de Antofagasta. Los antofagastinos no merecemos esto y mucho más. Así que de acá hago un llamado a seguir bregando por esto. Hago un llamado a seguir generando esta alianza. Porque Antofagasta es y se merece ser la perla del norte. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.